Mira a tía Lolita, mira a Lolita ¡Mmm! ¿Esto es para mami? Ajá ¿Me va a pasar el caldo de res? Aquí por Lolita Muy buena la coche ¡Mmm! Está bien Ajá Sí, pero está bien Gracias No lo vayas a agarrar Ya nomás faltan sus tortillas, ¿verdad? Saludos A todos De la República Mexicana Nos puede dar un platito